qué onda a todas qué onda a todos espero que estén súper bárbaros ya saben mi nombre es cristian michel y mi canal en youtube es el crismic esta vez presentándoles a talón de los diseños de greca pulo DC collectibles bueno pero antes de sacarlo vamos a ver un poco de sus características del empaque sigue respetando aquí DC collectibles bueno este insignia del de lo que es decir actualmente le ponen en esta parte de aquí atrás el diseño de talón saben que se ve pero genial está la verdad muy elegante la caja en él ahora en esta ocasión bueno pues le ponen un poco más como color cafecito algo así a diferencia de la otra banda que la ponen más oscura como pueden ver bueno pues es el diseño si se podría decir de esta serie el número 2 número bueno ahora aquí también nos ponen una gran imagen se me está cayendo acá todo estoy con una mano con la otra el gran diseño del buen talón miren están checando también nos ponen de esta serie bueno a los demás personajes de los que constó en la parte de atrás bueno de al lado ya bueno ya de acá de enfrente están checando también le ponen diseños muy geniales muy buen diseño gráfico dentro de la caja bueno aquí también nos ponen su tirita para colgar el empaque por si no quieren sacar las cajas para sacarlo tan sólo es retirar esta parte de arriba quitar las dos cejitas y bueno miren están checando esta es en sí la figura está bien súper genial y también nos ponen gran diseño en la parte de dentro que creo si es igual al mismo al de batman nada más que en otro color está miren pero de súper pelos también no se agregan hay de veras tengo que tener otro personaje al rato lo van a ver ahorita lo voy a buscar para esta máscara y yo creo que ya adivinen a quién me voy a traer bueno al rato lo ven ese es el personaje estaba viendo que se ve un poquito de como de crema algo así que le ponen en las uniones el olor de estas piezas miren están geniales nos ponen dos espadas extras bueno pero se los tengo que decir aparte de estas dos de aquí antes de continuar el review bueno quería ya mostrarles y darle la sorpresota de lo que son los dos personajes que consta esta serie batman y talón pero si hay un gran problema antes de decirles que se quieran aventar por estas piezas y es la articulación de aquí del pie esta pieza la acabo de sacar y está súper floja están viendo cómo se mueve batman también está súper flojo un poquito menos pero si aquí el problema es que como no tiene movimiento hacia los costados no se puede mover y saben otra cosa están súper pesadas las piezas el plástico no se siente nada chafas se siente de muy buen material pvc así es que si se las recomiendo bastante ahora para continuar con las características o para seguir con las características de esta pieza estoy viendo que los ojos miren están geniales los colores la naricita igual al diseño de greca puló podemos hablar un poquito de él si ha parecido a un búho conforme con estas extensiones la extensión de la cabeza en la parte de atrás bueno pues lo hace parecer bastante bien en esta capucha que llevan el rostro en la cabeza le ponen ondulaciones respetan muy bien al personaje los colores por ejemplo en cromado anaranjado y dorado que los subieron representar muy 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 bien la verdad ahora estas estas que onda estas dagas o esas navajitas se pueden quitar y poner así es que tenemos una dos tres cuatro cinco seis extras para poder colocársela en las manos estamos viendo que bueno podrían ir la vamos a hacerlo de una vez podría ir aquí de ladito entonces miren como que la va a arrojar está excelente la posición de la mano así cerrada nada más como las pusieron estuvo bien me hubiera gustado un cambio extra de manos pero no sé cómo se manejaría con esta línea en este broche mostrándonos un búho bueno pues le ponen un excelente color en lo demás no le ponen ninguna clase de sombras en detalle en ninguno pero con esto miren me basta porque como es un personaje oscuro bueno está genial ponen más lanzas aquí o más navajas no sé y las pintan no está tan mal no se pasa mucho así es que está genial este búho este búho fue que me fascinó le alcanzan a poner un poquito de desgastes con combinación de colores un poco cafés un poco doradas muy bien están checando también aquí en la mano que no habían notado le también le agregan las bolsas extras y me imagino que esta funda ha de ser para alguna de sus navajitas y vamos a ver los cuchillos extras y miren si le quedó bien no trae otra porque recuerden trae dos así es que fue una lástima le ponen líneas en los diseños en lo que es el pecho las piernas las botas los las botas lisas como que le alcanzan a poner un diseñillo por ahí extra están viendo desde rayitas es algo muy bueno las uniones en las articulaciones está bien porque las alcanzan a tapar un poquito que no se vea tanto y eso bueno pues le da muchísimo mejor forma y como les digo son piezas muy elegantes muy licitas muy no no sé cómo están viendo el codo me fascinó hay en la parte de atrás este listo viene con atrás hacia adelante pero bueno así continuamos en lo que es el las navajas las dagas no sé qué nombre las espadas miren entran salen muy bien y si al darle la vuelta pues bueno se van a caer pero en un cierto ángulo no están checando así es que como están cruzadas y hay un ángulo donde se va a quedar sujeto a estas tan sólo le ponen detalles de pintura en los listones más no en las fundas y también continúan las rayitas atrás esto me fascinó están checando las espadas bueno pues miren tiene buen detalle su cromado y su combinación de colores como que medio café y un café más clarito no sé cómo color algo ya salvo ahí las esas también con muy buen color ahora vamos a ver rapidísimo por ejemplo la máscara la máscara está siento que es súper importante tiene su diseño muy liso muy limpio blanco genial y lo mejor es que está hueco que no está todo así una sola una sola pieza de relleno le ponen sus orificios están viendo no 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 fabuloso ahora para los movimientos de esta mega pieza no tiene movimiento en la cabeza ningún lado hacia arriba ni hacia abajo ni hacia los lados porque simulan una capucha es que lo hubieran dividido tal vez hubiera estado bien pero posiblemente hubiera perdido la línea del diseño en el brazo gira a los 360 grados hacia arriba hacia abajo se sigue saliendo ese líquido en casi todos los de DC tienen una especie de líquido lo he mencionado muchas veces 360 grados en el antebrazo un punto de articulación en el codo me hubiera gustado dos no así está genial les repito y repito no pierde para nada en la estilidad en la pieza hacia adelante hacia atrás en este lado de aquí le estorbo un poco pero no no me incomoda porque se puede mover muy bien miren también tiene un movimiento de 360 grados en el antebrazo hacia adelante hacia atrás muy bien en lo mismo que esta mano y los de los dos lados funciona excelente en el pecho tampoco se puede mover hacia adelante y hacia atrás tan solo en la cintura ya con la cintura es una gran ganancia si es una lástima lo del pecho la verdad en el pie hacia adelante hacia atrás tiene buen rango hacia atrás lo que no es no tanto a los lados pero sí un poquito más que batman 360 grados en lo que es la entrepierna dos puntos de articulación en lo que es la rodilla y se mueven y se manejan muy bien están checando así es que se puede poner en una buena pose en el pie nada más hacia adelante y hacia atrás y hacia los costados no es un pivote muy padre miren las botas muy mega elegantes bueno es en esta pieza no le voy a hacer las comparación de tamaños porque ya vieron que está casi a la par de batman así es que vean el de batman para que vean más o menos la diferencia de tamaños como algunos otros personajes de DC comics repito lo único malo es que ya se desfasa completamente este universo actual con los pasados así es que por ejemplo si quiero poner un lobo pues ya como que lobo bueno lobo siempre si queda bien en todos pero un detective marciano como que ya está muy viejito el diseño ya actualmente entonces es eso si quieren coleccionar esta serie van a coleccionar una serie actual precio de veras se me había pasado creo que me salió si 500 pesos cada una así es que en el vídeo de batman sé que me van a preguntar mucho pero por ahí voy a poner una etiqueta o editando lo voy a poner el precio si ya lo vieron es que es imposible los compré en mercadolibre se los compré un cuate no se los recomiendo porque cuando los iba a comprar cuando le iba a dar comprar plata le hice como 20 preguntas cuando le iba a dar comprar ya después de tantas preguntas que dice ya vi que me la había subido cincuenta pesos era ya mil cien por las dos me la subió 50 pesos y ya le iba a dar clic y le digo oye pero ya me la le mandé un mensaje oye ya me le cambiaste es el precio y sea es que ya subieron pues ya es otro ya es otro precio y se lo hubiera cambiado desde antes así es que por eso hay gente que luego no la recomiendo y con más cuando compra un mercado libre luego a veces se pierde un link o como que no sé hay como que me gusta más mejor recomendarlos en los grupos así es que en los grupos de venta si lo pueden si pueden preguntar adelante por allá nada más o menos el precio es y puede conseguir ese precio adelante ahora sí ya hablé mucho y siempre hablo mucho al final nos estamos viendo pasense la super bye y qué onda con la máscara de la corte de los bugs bueno se me había pasado era la sorpresa que también les tenía preparado pero miren cómo quedó con charles javier de marvel legends quedó genial mariclaud a la caja córrele métete métete a la caja un vídeo todas las orejas de barba me van a salir así y es en la forma como lo están empacando porque el plástico que está allá al fondo está como muy presionado y hace que esta parte de aquí se se doble y esta está más dura que las otras les presionan el rostro de batman me gustó el detalle en este si se lo hicieron pueden ver las líneas en la ropa el traje tiene hasta líneas extras rayitas rayitas y si es un poco de repente frank miller lo dibuja así el movimiento se va